Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy 12 de noviembre. Desde el centro Humboldt estamos dando a conocer estas condiciones. Siempre estamos teniendo el seguimiento de tres eventos que se han localizado en el Caribe como también en el Atlántico. Tenemos a ETA como un posible siempre tormenta tropical que está circulando sobre el territorio de la Florida. Está cruzando para la Florida este día viernes, de jueves a amanecer viernes como una tormenta tropical. Y se desplaza hacia la zona del Atlántico Este. Mientras tanto se mantiene pues su circulación durante lo que son estos próximos días. De aquí al viernes su circulación cerca de la Florida y la costa este de Estados Unidos. TETA se mantiene también como una tormenta tropical y posiblemente una depresión tropical para el día martes de la próxima semana cerca de las islas Azores. Y estamos dándole seguimiento a esta posibilidad de una formación ciclónica de una onda tropical que está localizada en el Caribe Central. Desplazándose con una probabilidad de un 90% hacia la zona del Caribe de Centroamérica, principalmente entre Honduras y Nicaragua. Esta es la posición para el día de mañana que ya tiene una posibilidad de formación ciclónica. Ya está formada como una baja presión y posteriormente estará aumentando su categoría a una depresión tropical. Para el día 14 de noviembre se mantiene siempre como una baja presión circulando siempre hacia la zona del Caribe de Centroamérica entre Nicaragua y Honduras. Para el día 15 de noviembre mantenemos siempre como una baja presión desplazándose hacia el Caribe de Centroamérica. Y teniendo pues una trayectoria que está definiéndose en los próximos días. Y se estima que estará circulando hacia la zona de Nicaragua en cabo gracias a Dios hacia la zona de Honduras. Esta es su imagen satelital, esta es su composición actualmente. Está bastante desorganizada, se mantiene con un desplazamiento hacia la costa del Caribe de Centroamérica. Y con posibilidades de que en los próximos 5 días tengan un 90% de desarrollo ciclónico. Las posibilidades de lluvia para Nicaragua en horas de la tarde, en las 2 de la tarde posibilidades de lluvia ligeras a moderadas en la zona Pacífico. En el centro de Ligeras y en las zonas del Caribe de Fuertes con algunas posibilidades de tormenta eléctrica. Esta es la localización del evento que tenemos de la onda tropical. Las temperaturas para el día de hoy 28 a 29 grados centígrados en la zona de noroccidente. Managua hacia arriba de 27 a 29 grados centígrados. Huaco hacia San Carlos de 28 grados centígrados. Matagalpa, Estelín y Genoteca de 24 a 26. Ocotal y Somoto de 27 grados centígrados. Tranglominero de 27 a 31 grados centígrados. Mueyero, Bueyet de 27 grados centígrados. Bluefield de 29. Caraguala de 29. Bilwi de 27 grados centígrados. Pero el promedio de velocidades de rachas de viento para la mayoría del territorio nacional estarán oscilando entre 25 a 35 kilómetros por hora ráfagas ocasionales. Este es el pronóstico del tiempo. Para este día mantenemos siempre el monitoreo de esta onda tropical con posibilidades de desarrollo ciclónico. Le estaremos dando información siempre al momento de esta circulación que se acerque a nuestro territorio durante este fin de semana como también a inicios de la próxima semana. Mientras tanto las lluvias que puedan presentarse hoy deben de tomarse siempre las medidas de precaución en caso que se presenten algunas posibles precipitaciones con descargas eléctricas principalmente en el Caribe. Mucho gusto, les habló Agustín Moreira desde el Centro Humboldt, Managua. Muy buenos días.